Terribles y dolorosas, inenarrables, las imágenes que vemos hoy en Ucrania. Hace unas horas, Vladimir Putin lanzó una batería de bombas contra cinco ciudades. Una de ellas fue contra un hospital materno infantil. Ucrania convocó hace unos minutos a sesión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para condenar los ataques de Vladimir Putin. El líder de ese país parece que disfruta ver lanzar bombas contra víctimas inocentes. Vemos imágenes de los servicios de emergencia buscando víctimas entre los escombros. Esperemos que nuestro país, aunque no forma parte del Consejo de Seguridad, condene esta masacre. Curiosamente, el gran ataque de hoy a cinco ciudades ucranianas ocurre mientras el primer ministro húngaro Víctor Orbán se reunía con el presidente chino Xi Jinping para hablar de un posible acuerdo de paz. Nada de eso es cierto. La guerra continúa. La llevan más de 800 días.